Inventaron el coronavirus para infectar a la humanidad Seres malvados de los abismos para imponernos su voluntad Hace tres años yo hablaba de eso y me cancelaron mi canal Con la vacuna un microchip a todo el mundo le implantarán Después de esto viene una epidemia que será 100% mortal Y todo el mundo usará máscaras Todita el agua contaminarán Mil erupciones y terremotos por todo el mundo se sentirán Seres malvados que nos dominan Todos los bancos también quebrarán Después vendrá un dictador mundial que las naciones lo obedecerán Todito el mundo será una patria a un dios sanguinario obedecerán Después de esto viene una epidemia que será 100% mortal Y todo el mundo usará máscaras Todita el agua contaminarán Mil erupciones y terremotos por todo el mundo se sentirán Seres malvados que nos dominan Todos los bancos también quebrarán La 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 Gracias.